DC anuncia que habrá otro Joker más, se rumora que Van Peters estará en la serie de WandaVision y este año la Comic Con de San Diego sí se celebrará pero solo por internet son algunas de las noticias de series y cine de esta semana, comenzamos en los cómics siempre se ha hecho claro que Batman y Joker están ligados y si existe uno siempre existirá el otro, y al parecer esto también aplica en el cine ya que la nueva saga de Batman protagonizada por Robert Pattinson podría introducir a un nuevo Joker al universo cinematográfico de DC, previamente tuvimos a Jared Leto que no fue muy bien recibido y luego fue el turno de Joaquin Phoenix cuya interpretación ha sido de las más exitosas pero su Joker se encuentra fuera del universo de héroes de DC, así que Matt Reeves, el director de esta nueva saga de Batman introducirá a un nuevo Joker desde su origen, interpretado por un nuevo actor al que todavía no se ha seleccionado, pero muchos fanáticos han postulado a Johnny Depp como su favorito los planes para este nuevo Joker son que primero sea tan solo mencionado en la próxima cinta de Batman para después tener un papel protagónico en la segunda y tercera parte de la nueva trilogía cuya primera entrega probablemente veremos a mitades del 2021, si es que no ocurre alguna otra catástrofe mundial pero díganme, ¿a ustedes qué actor les gustaría que fuera el nuevo Joker? Y continuando con temas relacionados a Batman, hace unas semanas la actriz Ruby Rose anunció que dejaría el personaje de Kate Kane la protagonista de la serie de Batwoman, no obstante los productores han decidido continuar con la serie sin sustituir a Rose por otra actriz que interprete al mismo personaje de Kane sino creando un nuevo personaje que no aparece en los cómics, este se llamará Ryan Wilder una joven fanática que tomará el manto de Batwoman luego de que Kane desaparece misteriosamente de Ciudad Gótica los que han visto la serie saben que parte del argumento central es que tanto Bruce Wayne como otros miembros de la Batty familia han desaparecido sin dejar huella y ahora Kane se une a esta lista indicando que hay algo muy extraño y peligroso en esta versión de Ciudad Gótica que amenaza la vida de hasta sus más grandes héroes falta ver si el público acepta este cambio o si la serie no logra levantarse y fracasa en su segunda temporada por otro lado en noticias de Marvel también se habla del posible regreso de otro actor al mundo de los superhéroes y es que según rumores se ha visto al actor Evan Peters quien interpretó a Quicksilver en Los Hombres X en el set de WandaVision lo cual es muy curioso ya que la serie anunció que había terminado filmaciones desde marzo aunque podría estar haciendo las re filmaciones en este verano y Evan Peters podría aparecer en ellas pero esto implicaría que su papel será muy pequeño tal vez un simple cameo ya que las filmaciones principales ya se han terminado una de las opciones es que Evan Peters sea nuevamente el Quicksilver de la franquicia de X-Men pero en el universo Marvel ya tuvimos a otro Quicksilver personificado por Aaron Taylor Johnson el cual murió en la era de Ultron así que sería muy raro ver a otra versión de Quicksilver pero hay que decir que también se rumora que Johnson volverá al MCU interpretando a otro personaje de Los Inhumanos en la serie de Miss Marvel esto definitivamente confundiría a muchos espectadores aunque podría ser el plan de Marvel para comenzar a introducirnos al multiverso en el que también existen los personajes de Fox de Los Hombres X y tal vez hasta Deadpool pero otra posibilidad es que interprete a Mephisto un personaje que también está muy ligado a la historia de Wanda y sus hijos que al parecer aparecerán en la serie ya hablamos de eso más a fondo en el video de teorías de WandaVision que pueden ver aquí arriba pero resumiendo Mephisto es un ser que representa algo así como el diablo del universo Marvel y que cumplió el deseo de darle hijos a Wanda pero estos eran falsos este villano también está muy ligado con Doctor Strange así que tal vez Evans podría aparecer solo como un pequeño cameo en el último capítulo y interpretando a Mephisto indicando que será el villano a vencer en Doctor Strange y el multiverso de la locura por eso es que no hay que creerle mucho a estos rumores es posible que Peters solo estuviera de visita o tal vez le dé vida a otro personaje que nadie se imagina después de todo la serie de WandaVision sigue siendo un misterio y lo que sabemos hasta ahora es muy confuso por ejemplo por qué aparecerá en la serie el personaje de Monica Rambeau a quien vimos por última vez en Capitana Marvel y también por qué aparece la organización de SWORD que se dedica al monitoreo de amenazas extraterrestres tal vez Evan Peters está ligado a este misterio y podría ser que dé vida a algún personaje del espacio pero dime en los comentarios si te gustaría ver a este actor como un héroe o como un villano y otra noticia relacionada con Marvel aunque fuera del MCU es que la secuela de Into the Spider-Verse la exitosa cinta animada de Sony ya comenzó su producción en medio de la cuarentena esto probablemente quiere decir que ya hay un guión terminado y en estos momentos pueden empezar a trabajar en el diseño de los nuevos personajes y buscar a las voces que les darán vida para que la película esté lista en el 2022 en cuanto a Disney también hay algunas noticias y es que se ha anunciado que ya prepara una serie para su servicio de streaming de Disney Plus de los libros de Percy Jackson una historia sobre dioses y semidioses interactuando en el mundo moderno que ya tuvo una adaptación cinematográfica que no agradó mucho a los fanáticos y peor aún el autor de la saga Rick Riordan las odia con toda su alma pero espera que Disney pueda dignificar de nuevo su obra y otro plan de Disney es continuar con sus remakes live action de sus clásicos animados como El Rey León y Mulán y esta vez retomará una de sus historias más oscuras El Caldero Mágico una cinta de culto ubicada en un mundo de fantasía medieval donde un grupo de aventureros intenta detener al Rey del Mal quien busca El Caldero Mágico para apoderarse del mundo este rumor se suma al de un posible remake live action de Lilo y Stitch la cinta animada sobre un extraterrestre maleante que se hace amigo de una niña Lilo y Stitch es mucho más popular que El Caldero Mágico pero dime cuál de estos dos tienes más ganas de ver pasando a los servicios de streaming tenemos noticias de algunos próximos contenidos que planean estrenar Netflix hará una nueva temporada del programa clásico de Misterios Sin Resolver el cual relataba a manera de documental casos reales sobre personas desaparecidas conspiraciones y hechos paranormales la nueva temporada constará de 12 episodios que se estrenarán en Netflix el primero de julio y para los fanáticos del anime Amazon Prime les tiene buenas noticias ya que anunció sus planes para producir una adaptación live action del anime de Promise Neverland el cual trata sobre un grupo de niños en un orfanato que descubren un terrible secreto y ahora intentan huir pero cabe decir que el proyecto sigue en fase de desarrollo y como es de costumbre con las adaptaciones del anime podría tardar años antes de que lo veamos este como ya saben es el caso de la serie de Cowboy Bebop que se supone que ya estaba filmando Netflix y se estrenaría este año o el próximo pero ahora no sabemos cuándo sea su fecha de estreno también está la idea de una serie de One Piece que supuestamente se comenzaría a filmar este año pero con la pandemia esos planes han cambiado o la película de Mega Man que lleva años en planeación junto con la de Akira que ha cambiado varias veces de director además de una nueva adaptación por parte de Warner del anime de Attack on Titan que anunciaron desde el 2018 y hasta la fecha no sabemos nada de estos proyectos y tampoco ayuda el hecho de que a la película de Alita Battle Angel no le fue tan bien a pesar de que era muy buena y los fanáticos siguen esperando que se haga una segunda parte por último la Comic Con de San Diego el evento donde no solo se habla de cómics sino también de las series, videojuegos y películas más populares que están por estrenarse se había cancelado por la pandemia pero ahora se anunció que el evento se llevará a cabo de manera virtual a través de internet y lo mejor de todo es que será gratis así es, por primera vez los fanáticos de todo el mundo podremos ver una Comic Con sin tener que pagar nada aunque todavía no sabemos qué paneles habrán o qué estudios presentarán adelantos por ejemplo DC no tiene mucho en puerta en estos momentos salvo la Mujer Maravilla 2 que ya podría estrenarse y no tiene caso que presente nada nuevo de esta también está el llamado Snyder Cut de la Liga de la Justicia que tal vez nos ofrezca una entrevista con Zack Snyder hablando sobre el proyecto otro más es el Escuadrón Suicida de James Gunn el cual ya terminó filmaciones pero se supone que el tráiler lo veríamos hasta final de año y lo último que le queda a DC es la cinta de The Batman de Matt Rips pero como esa producción se detuvo en medio de las filmaciones por la pandemia dudo que tenga mucho que presentar salvo algún arte conceptual por su parte Marvel si tiene mucho material que podría presentar en primer lugar está el tráiler de Eternals que ya estaba terminado desde el año pasado y solo faltaba pulir algunos efectos especiales así que tal vez lo presenten y en cuanto a las series WandaVision y The Falcon y Winter Soldier también tienen suficiente material para hacer un tráiler completo lo malo es que Marvel tal vez no quiera presentar nada hasta estar seguro de cuándo podrá estrenar sus series y películas ya que si lo hace muy pronto la gente podría olvidarse del proyecto de cualquier manera hay que prepararse para el evento que ocurrirá del 22 al 26 de julio y lo podremos ver ya sea en su sitio web o en algún canal de YouTube de la Comic Con de San Diego y esas fueron las noticias de la semana pero díganme en los comentarios si creen que hay alguna otra serie o película importante que se podría presentar durante la Comic Con y para más noticias de series y cine suscríbanse a este canal gracias y hasta la próxima